Hola, hola, un deportivo saludo. Bienvenidos al Real Valladolid y al Real Madrid que llegaron al choque. Bueno, ya saben que hicieron los méritos propios. Cada equipo luchó por llegar y conectar con esta participación que todos soñaban, especialmente el Real Valladolid. Pertenece a la temporada 88-89. El encuentro se disputó el 30 de junio del 89 en el Estadio Bifente Calderón. Un partido que había levantado una gran expectación. Pero vamos a ir a dar la bienvenida a Enrique Marquez. ¿Cómo está mi querido compañero habitual comentarista de este espacio deportivo? ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes. Bueno, bueno, fíjate qué bonito estaba el Vicente Calderón. Vamos a ver cosas curiosas en el día de hoy. Por ejemplo, vamos a ver a Fernando Hierro sin estar en el Real Madrid, que ya es una noticia. Eso para apuntar. Y para apuntar con las alineaciones ya con Real Valladolid, con Ragni, con Milgios, Alvesa, Gonzalo Lemos, Damián, Alvis, Hierro, Peña, Minguela y Jankovic. Y por parte del Real Madrid la tenemos aquí. La de gala, prácticamente la de gala, la alineación que, bueno, Vicente Cantatore, el técnico chileno y jugaba muy bien. Arrancaba el partido, se hacía la señal de la cruz, al corregir la contienda Sánchez-Arminio. El poder y el movimiento, ahí está Bernardo Schuster, Rubio, Toh, guarda igual a igual al poderoso Real Madrid, ¿no? Hombre, que era muy complicado. El balón en que va a las manos de Paco, de Paquito Gullo, para saber adelantado de larga distancia, buscando sorprender al cancerbero. Ahí estaba, y a Tehu, Tequila Sánchez, siempre luchando. Ahí está la raza del mexicano. ¡Viva la raza! ¡Ándele, Hugo Tequila Sánchez! Va a sacar el nivel ungo, ahí estaba el alemán, Hernando Schuster. Schuster golpeaba con botas derechas, sacaba el esferico, el esferico entregaba rápidamente para que fueran los hombres del medio campo. La mano de los ejacentes, que sacaba el balón, el balón, que va hacia el lado izquierdo para Gordillo. Gordillo remataba, remata. ¡Gol, gol, gol, gol! Y gol, 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 del Real Madrid. Y gol, del Real Madrid. Observen la jugada. Apareció Rafa Gordillo. Ahí está empleando la zurda por encima del cuerpo de Rani. Alojaba el varón al fondo de la malla. Minuto a cinco. Se adelanta el marcador. El Real Madrid. Real Madrid uno. Real Madrid. Pero autor del tanto, el carrilero, Rafael Gordillo Vázquez, el de Almendralejo. Ahí estaba, Gordillo, 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 cómo te queremos, cómo te queremos. Gordillo, 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 gol. Nunca solía estar tan cerca de lo que es un disparo a gol y en el minuto 6 ya marcaba el Madrid. El balón nuevamente para Jankovic, Jankovic que alcanza, se entra el segundo palo, va a llegar Espeña con rebate de cabeza y fíjate, en el medio prácticamente, situado en el punto de penalti, apareció como obra de magia Damian. Y ese Rafa Gordillo, los 5 minutos, vi la impresión que iba a descomponer el juego del equipo de Vicente Cantatore, pero no era así, fíjense cómo avanza nuevamente Jankovic, no bajaba los brazos, buscaban los huecos precisos para meterse dentro de nadie, castigo, rompazo. Y a última instancia, con las dos manos, paró Paco, 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 Bullo. ¡Dama mía! Ya ves que el equipo de Cantatore, y él se sonreía siempre, me saludaba, me abrazaba y me decía, es un fenómeno, digo, el fenómeno eres tú. Cuidado que se escapa, Peña remata, golpe de aire. ¡Qué bárbaro! De media vuelta remató Peña, y se quedó el gol en la garganta. Es todo lo que estábamos presente aquí, como libro, pero se consagraría como centrocampista, ¿no? Su forma de jugar, yo creo que era relevante, ¿no? Cuidado que se va el Real Valladolid. Ahí apetece irse por esto, van a tocar para Peña, Peña remata con la puntera. Se le va el eférico para encima del marco de Paco Bullo. Buena oportunidad, se había perdido Peña, 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 el delantero. Y ya saben, estos delanteros, palo a la astilla. Yo al padre no lo vi, ahí ya me fío de ti. No, yo lo vi por película, ¿eh? Nada. Y de 8 milímetros, esa. Me ha cazado, me ha cazado, Riquito. Vamos, que sale con dirección, va a buscar el rebate, ¿eh? El eférico que sale nuevamente, en poder de Martín Vázquez, hace un quiero, rebata. Responde, va en busca del varón. ¡Qué bonito lo hizo! Regate impecable, ¿no? Para que moverlo, para que lo traten bien, que no lo traten a patadas al balón, sino que tengan la astucia, y sobre todo la deferencia, de hacer una magistral jugada. Vamos a ver si Martín Vázquez tiene... ¡Ay, qué pena! El balón lo quitó del nivel lungo nuevamente para Martín Vázquez. Devuelve, esta vez para Bernardo Schuster. Bernardo Schuster va a colocar el balón. Balón, mirá que balón, le metía Chucho Solana. El balón que va para Bustraguenio, rebata. Y por un espeline, por un espeline, no entró el balón sobre el lado izquierdo de Marco de Ragnitz. Sí, quiso buscar el palo. A Schuster, ¿eh? Sí. Hay un joder de la adolí que... Cuidado que ahí está, a la contra se dirige, con dureza, con fuerza y habilidad. Trataba de sacar el esférico a última instancia, no pudo progresar. El jugador, Merengue, sacando el esférico. A la contra está jugando Real Valladolid. Valladolid que va a meter el balón para Peña. Peña se deshace. ¡Oja el rebate! ¡Uy! Pegó con dureza, con fuerza. Pero yo creo que se apresuró un poquitito. Para... ¡Carre el alemán! Dejando rápidamente el esférico que tenía a Chendo en el poder entregada para Nibelungo. Este se queja que ha recibido un golpe. Ya sabe cómo se la gastaba, pues, Schuster, ¿no? Por Bajini le decía algunas cosas, ¿no? A los contrarios, ¿no? ¿Tú crees? No, sí. Yo creo que era un monje de Fisterciense. Fisterciense. Sí. Sobre todo que le gustaban mucho las gutifarras, ¿no? El balón. Le van a poner nuevamente el movimiento. El Real Madrid tra la falta, que fue el de Geto. Hugo Tequila Sánchez, Markel, el mexicano. Atención. Ese año se fueron a segunda el Rayo, que terminó último en la Liga, y el Celta. Qué pena, ¿eh? A mí me da pena cuando desciende en equipo. Pero bueno, así está la competición. Así hay que aceptarlo, ¿no? Y bueno, a veces, pues, uno por aquello de la nostalgia, porque le da pena que baje a los que bajan, ¿no? Claro, pero bueno, la competición es así. Lo que pasa que, como decimos siempre, el Ro se hace amistad, ¿no? Y es verdad, ¿no? Entonces conoces a la plantilla, pues, de tal y tal equipo. Y lógicamente, pues, mirá, mirá, mirá qué carita tenía Fernando Hierro, ¿eh? Sí. Que se acerca hasta Minguela. Minguela toma carrera, va a rematar. El balón dentro de Castigo. ¡Rebate! ¡El balón que repele! El ángulo derecho del marco de Paco Bullo. ¡Mamma mía! Pudo haber empatado. Pues el Real Valladolid. Rafael Martín Vázquez con habilidades, con esa técnica que tiene. Toca para Mildo Butragueño, 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 mano a mano. Se dio el balón, se le fue. ¡Qué pena! ¡Qué pena, pena, penita! A la altura de la medula del equipo baisoletano para meter a San Mildo Butragueño. Este es el remate posterior. ¡Ah! El remate posterior. ¡Mamma mía! Haciendo galas. Con la dirección al marco de Paco, de Paco, de Paco Bullo. Se forma la muralla humana. Hay que formarla muy bien porque se puede transformar en la muralla de los lamentos. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero estoy dispuesta para que saquen el balón. Vamos a buscar el remate. ¡El raso! ¡Mamma mía! Lo que sacó Paco Bullo. Lo que sacó Paco Bullo. Lo que sacó Paco Bullo. ¡Mamma mía! Se perdió el gol. Se perdió el gol. Yankovic. Pues ahí estaba el empate. Ahí estuvo el empate. En la jugada de Minguela al palo, también a balón parado. O en esta acción en la que Bullo con los pies termina sacando. Fíjate, el primer, bueno, el segundo error de la línea defensiva de la Real Madrid. O sea, con llevarse el equipo. Fíjate Leo Benocker como le da instrucciones. Atendillo. ¿Qué minutos? Emilio Butragueño. Se va, se va. Busca nuevamente. El balón es al lado derecho. Entregando para Mitchell. Mitchell, Mitchell que se dispone a sentar. Se entraba. ¡Remate! Se perdió el gol. Se perdió el gol. Se perdió el gol. El Real Madrid. Miguel Tendillo. Remató. Fíjate qué cabeza. Tenía buena para rematar. Bueno, para que no diga nada. Para que no se meta conmigo, Enrique. El balón que sale para el Gostequila Sánchez. Gostequila Sánchez. Ahí, buscando la pared con Emilio Butragueño. ¡Ah, Sánchez! Pero qué tapón oportuno de Ranis. Que está espectacular. Intratable. Cobertura del Real Madrid. Ahí estaba. Fíjate el empujón que no le pidió permiso. No le gustó mucho a Fernando Hierro. Claro. Le dijo, no me hagas eso, que soy prácticamente compañero tuyo ya. Exactamente. Le faltaba muy poquito para fichar por el Real Madrid. El balón que va y viene. Toca. Buarca la diferencia. Va a rematar de alta distancia. La intención fue buena de Fernando Hierro. Pero el lanzamiento se ha liado desviado. Sobre el marco de Paco. De Paco Bullo. Prácticamente la última que va a tener el Valladolid. Este lanzamiento de hierro muy bueno. Mucho más cerca de lo que fue Fernando Mocero. Todo hay que decirlo exactamente. Perdió el control. Y participó en hechos muy graves. Sobre todo en el primero. El balón que sale con la dirección. Al marco de Paco Bullo. Se entraban. Y a la contra son los últimos cartuchos. Venga, 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 venga. Que está quemando el Real Valladolid. Se acerca. Va a meter ahora en profundidad. Sacando el balón. El balón y trabajo perachendo sobre esa demarcación. No pudieron detener el buen andar de Damián. Sacan al esférico. El esférico que va adentro del castigo. Va y viene. Queda suelto el balón. Sobre la zona abdominal. Bajó con el estómago. Estamos en el 47-32. 33. Esto está a punto de finalizar. Va a pitar de un momento a otro el final. Y tendremos el nuevo vencedor. El nuevo canepión de Copa. Pita, pita, pita. El final termina el partido de Vicente Calderón. Y se ha impuesto el Real Madrid. Y por el tanteo de un gol a cero. Rafa Gordillo. El Madrid campeón de Copa con el gol de Rafa Gordillo en el minuto 5. Un partido que en el Calderón dio la sensación de tener dominado. Pero que curiosamente el Valladolid le pudo haber complicado y mucho. Se hubiera marcado o en aquel balón al palo. O en aquella ocasión tan clara de Peña y de Jankovic. Pero finalmente dio la sensación, como dices tú, que el Madrid cuando quería meter una marcha más. También pudo haber marcado tendillo el 2-0. Estamos llegando al final. Pero mañana tendremos preparado un nuevo plato especial para los buenos gourmets de futbolero. En nombre de Enrique Marquez, director del Mar. Agradecemos vuestra con amplificidad. Gracias por elegir Marca TV. Gracias por elegir la televisión. Porque la televisión tiene el tamaño del corazón y la dimensión del alma. Será Dios mediante. Gracias Enrique. Hasta el próximo gol.